bienvenidos a un nuevo vídeo acá en rutacervecera.com donde en esta oportunidad vamos a hacer un review de no una sino dos cervezas nuevas de Alameda Beer Company si ustedes recuerdan esta es una cervecería chilena la cual hemos estado siguiendo aquí desde hace un tiempo atrás en Ruta Cervecera y ya hace algunos vídeos atrás mencionamos que nos propusimos probar todas las cervezas nuevas que saque Alameda Beer Company este año 2022 y aquí tenemos dos cervezas nuevas porque bueno y porque estamos probando dos cervezas a la vez porque ha estado sacando una cerveza de Alameda bastante seguido entonces tenemos que comprimir cierto el formato de los vídeos y estamos haciendo aquí el review de dos cerveza en un solo vídeo pero antes entonces de partir con el review vamos a poner la música de fondo y yo creo que le viene súper bien la cerveza de Alameda en general la cervecería Alameda un disco de música punk rock no sé en realidad bien cómo se puede definir pero básicamente la banda pánico y su disco clásico que se llama porno star del año 93 creo que como del año 94 por ahí este disco y porque es clásico porque cuenta toda una historia es como un pseudo disco conceptual cuenta toda una historia de hecho aquí atrás voy a sacar el voy a sacar aquí el disco para tenerlo muchas así como viñetas de fotos con toda una historia que voy a ver si que encuentro alguna por ahí en internet debe estar la la historia completa digamos de este disco conceptual de la banda chilena pánico entonces las dos cervezas que vamos a probar la primera que vamos a probar se llama cuadrille que es una amber lager de cgrado de halcón 20 y la segunda que vamos a probar se llama creepy creepy hazy hipa amber lager no sé bien si significa no que yo sepa bueno existe creo que hay un estilo que es una amber lager que es básicamente una lager un poco más oscura que sea un poquito más maltosa veamos si es la esa es la la cerveza si está como bien extraño porque aquí atrás aparece la descripción de la de la cerveza donde fue el natal y todo eso en cuatro idiomas en español en inglés en alemán y en ruso no sé qué le habría pasado a la media que que hicieron eso no sé si es una broma o algo así y bueno aparecen hay muchas camisas de cuadrille tenemos aquí entonces nuestra copa de de alameda y podemos ver al tiro entonces que claramente cumple con el por lo menos la expectativa del color cierto es una color amber tiene su buena espuma y poma blanca está también la cerveza está clara si está tan interesante aquí el el aroma porque se siente un poco ahí de no sé si decir como no es caramelo pero sí como tiene más maltosidad tiene más maltosidad que una típica lager y pero sigue está limpia digamos que es lo que uno espera de una cerveza lager cierta fermentación baja que implica que debería hacer también una fermentación limpia cierto sin estos típicos estereos frutales que que uno puede percibir de las cervezas él entonces como la gran diferencia con las cervezas lager en este caso entonces es una amber lager tiene ahí se siente como la maltosidad como para el lado quizás como de un bizcocho o algo así como no llega a ser como caramelo pero sí como que tiende para eso el lado pero no tiene mucho más digamos a no 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 tiene por ejemplo no le siento el perfil del lúpulo sí que tiene el bueno probablemente en algún tipo de lúpulo entre comillas quizás noble que le llaman o algún derivado digamos de algún lúpulo noble que puede probablemente sea un perfil como más para el lado medio floral algo por ahí se percibe digamos pero está como bien bien suave digamos la todo digamos está todo súper suave aquí en cuanto a lo que ofrece está esta cerveza vamos con el sabor sí es el mismo perfil de de malta que se sentía en el aroma se siente también en el sabor tiene también como un un final así como un poco seco tiene como queda como un final seco pero en general bueno que no sé qué más se le puede esperar digamos no sé qué más se puede pedir de una de una lager de una amber lager simplemente que debería ser tomable cierto o sea es como la grasa de las lager que se puedan tomar fácilmente y entre comillas en grandes cantidades sí no sé qué más decir de esta cerveza aparte de que está súper tomable tiene como este perfil de una cerveza amber ámbar no sé yo no soy muy fan digamos de este estilo digamos de cerveza si tuviera yo por ejemplo pedirlo en un bar probablemente no sé entre una entre una sour y una amber lager yo me iría a poner una sour por ejemplo pero bueno en resumen está bastante tomable tiene harta tomabilidad esta cerveza está ligera tiene algo ahí de carácter no se le siente mucho el lúpulo pero está súper tomable tiene su buena carbonatación su buena espuma así que si les gusta este estilo yo recomiendo que prueben esta cerveza vamos con la siguiente vamos entonces con la siguiente cerveza de este vídeo que se trata de una cerveza nueva de Alameda Beer Company que de hecho la sacaron en abril ahora estamos en mayo la sacaron para el 20 de abril hay todo un tema ahí con el 420 ¿cierto? el 20 de abril porque se trata de una cerveza que es una G.I.C.I.P.A. se llama Creepy y es una G.I.C.I.P.A. dice que tiene terpenos de Blackberry Cash dice turbio, cautivador y de peculiar aroma así es el sucio Creepy cigarrillo de dudoso origen y fuente de inspiración de esta G.I.C.I.P.A. con terpenos de cannabis otra colorativa de Embolá y Alameda Beer Company ahí aparece el logotipo de Embolá no sé lo que es Embolá pero me imagino que a lo mejor algún Grow Shop o algo así elaboración dice 18 de abril ahí aparece la fecha que más dice acá dice que que miedo, que memo no sé en realidad qué bien lo que dice pero bueno yo tengo cierto tengo un poco de miedo de probar esta cerveza no es por el tema del Creepy pero sí porque leí un poco ahí la lo review en UNTAP y no son muy buenos digamos lo review de esta cerveza no sé qué habrá pasado ahí no sé si el tema de los terpenos haya influido en en el proceso de elaboración no sé cómo lo habrán hecho no sé si usaron un proceso distinto de elaboración tengo miedo digamos de probar esta cerveza porque a lo mejor me va a desilusionar mucho digamos aquí Alameda por lo general yo la mayoría de cervezas que he probado reciente Alameda han sido bastante buenas entonces cuando de repente uno lee por ahí review un poco negativo de una cerveza uno como que ahí baja un poco ahí la expectativa así que vamos aquí con esta GSI para ver qué onda me llegó un aroma medio extraño bueno podemos ver claramente que es una cerveza GSI ¿cierto? se ve que está turbia tiene su buena espuma vamos al tiro con el aroma vamos al tiro con el aroma siento un aroma como a pino es como un árbol de navidad una cosa así pensé al tiro como en la época de navidad y un árbol de verdad digamos de navidad este árbol es de plástico con muchos regalos debajo no sé por qué se me viene a la mente ese tema de un árbol de navidad pero el perfil que se sienta en aroma es como a pino eso es lo que yo principalmente siento pino y resina de pino es como como si le hubieran hecho un corte así al pino y empieza a salir así como la resina del árbol que podríamos decir que es como la sangre del árbol no sé y empieza a salir esta resina del pino y ese es como el aroma que se sienta ahí que es como un aroma a pino pero concentrado ahora yo debo reconocer antes de mandarme el primer sorbo debo reconocer que no tengo idea aquí del tema de los terpenos y creepy y todo eso mi poca experiencia aunque quizás no tan poca pero la experiencia que yo tuve era quizás como experiencia old school donde no había tanta modificación genética con tantos nombres extraños yo creo que era como todo mucho más natural era natural y uno claro se podía disfrutar digamos de algo natural y no todas estas cosas media sintéticas media genéticamente modificadas que existen hoy en día pero bueno vamos entonces con el el primer sorbo aquí está de creepy y este resina de pino si ahora entiendo el porqué de los reviews negativos porque se siente muy impotente digamos esta resina este sabor como resinoso pináceo se siente también harto amargor el final es bastante seco no llega a ser astringente pero está como ahí cerca está como para ese lado digamos el perfil no está como agradable la cerveza no sé si la parte no sé si la parte no sé si la parte de los terpenos quizás ahí no tengo idea pero la parte de la cerveza base la GIC IPA no se siente digamos la GIC IPA no por lo general espera algo como más como más frutal más como para el lado dulce no tan amargo en general uno espera una cerveza quizás agradable y fácil de tomar aunque sigue siendo digamos que sigue siendo digamos una IPA y obviamente con harto lúpulo en este caso no es una cerveza entre comillas agradable no es una cerveza tan agradable digamos de tomar si es que uno tiene la expectativa de una GIC IPA quizás podría ser como para el lado de una American IPA o incluso quizás como una Sechen IPA bien lúpula o una cosa así porque igual tampoco tiene tanto cuerpo digamos la cerveza está como bien balanceada la cerveza tiene demasiado este perfil como a pino por lo menos así lo siento yo lo cual se traduce también en harto amargor tiene también un final seco pero bueno como siempre aquí en Ruta Cervecera siempre hemos dicho que cada uno debería hacer su propia opinión hacerse su propia opinión por lo tanto no sé si este review puede servir como algún tipo de indicador si quieren probar una GIC IPA no lo van a encontrar si quieren probar algo con entre comillas terpeno que yo personalmente no sé bien cuál es su perfil digamos tampoco sé lo que significa creepy si ese es creepy si ese es creepy yo creo que estoy estoy viendo no haberlo probado digamos nunca así que ese es mi review y bueno espero que les haya gustado este video aprovechen de ponerle like suscribirse y nos vemos en un próximo video de rutacervecera.com gracias